Existe un destino que hace soñar al mundo, un lugar mágico en donde nos conectamos con la naturaleza, donde vivimos más cerca del cielo que de la tierra, un lugar en donde el tiempo no pasa sino que se detiene, un municipio en donde su gente y su grandeza hacen la diferencia con su calidez. Este destino que sorprende al mundo con su magia es nuestra realidad. Visítalo, disfrútalo y hazlo parte de ti. La Ubita Enamora